Música San Antonio de Roberto, del mar y los pescadores, del checo, de los sabores y de las luces del puerto Bohemia de cielo abierto, de tradición y chingana, poesía que incalana Titanes de roca viva, llevan la cueca cautiva y en su canto se derrama Caramba la otra noche, la otra noche cuando es tú Caramba y el hundo es, el hundo es lo de Guita Caramba y el hundo es, el hundo es lo de Guita Caramba improvisaba, improvisaba una cueca Caramba el mismo Ro, el mismo Roberto Paz Caramba la otra no, la otra no, ni cuando es tú Yo saqué mi pañuel, caramba para bailar Él miraba mi pañuel, caramba sin pestañear Yo saqué mi pañuel, caramba para bailar Caramba medio guara Y remato la otra no, ni cuando es Guita Tecerte de mi piso es, caramba con el pañuel Caramba con el pañuel Caramba, caramba con el chaval Caramba